Hey Planets, bienvenidos a un nuevo video El estreno de Muñeco Diabólico está muy cerca What? Y aunque su rostro no te parezca tan familiar Esa cabellera roja indica que es nada más y nada menos que Ron Weasley No, nada más y nada menos que Chucky El reboot de la película de 1989 What? Así es Planets, Chucky se aplicó un poquito de Botox y se morizó con Wi-Fi incluido What? Para así regresar Reloaded y ser un dolor de cabeza para Andy Y para ponernos al día de toda esta saga Aquí un resumen de las 5 primeras películas Y bueno, dejaremos a un lado las otras dos restantes para una posible segunda parte Si es que este video llega a los 500 likes Pero antes déjame en los comentarios Cómo crees que Chucky se ha rejuvenecido la cara en esta película Para leerlo en el siguiente video Ahora sí, empecemos con el video ¡Ajua! Empezamos con la primera trilogía de Chucky En donde podré... Chucky, no, no, no Aún no es tu película, hermano O sea, yo te voy a avisar, yo te voy a avisar, ¿sí? Ya, dale, dale Eh, en fin En fin, todo inicia cuando antes de morir huyendo de una persecución policial El asesino Charles Lee Ray transfiere su alma al cuerpo de un muñeco llamado Good Guy Chucky En paralelo Andy, un niño de 6 años, pide como regalo de cumpleaños a uno de estos muñecos Pero como su mamá le regala unos jeans, se pone CIT Esto hace que la mamá se sienta culpable y decida consentirlo y comprarle al niño un bendito muñeco Good Guy Chucky De dudosa procedencia What? Todo iba bien, aparentemente, pero tal es la suerte de Andy que el muñeco que le regaló su madre resultó ser nada más y nada menos que el asesino Charles Por un demonio, lo que faltaba Como Chucky se creía inmortal, empieza a hacer desmadres matando a la niñera de Andy Y bueno, queriendo matar al policía que lo persiguió y mató cuando estaba vivo Pero cuando el policía le dispara, este sangra Tiempo a ir Entonces Chucky se va donde el tipo que le enseñó el sublime arte de la transferencia de almas Y le explica que su cuerpo poco a poco se está haciendo un mal No puedo creerlo Tenchiham, eso jamás había pasado Así que tiene que pasar su alma a la primera persona que supo que este era un muñeco poseído Y como esa primera persona es Andy, se va a pasar las tres primeras películas buscando cambiar de cuerpos Al fiel estilo de un viernes de locos En la primera película Chucky es vencido por la mamá de Andy y el policía Quemándolo en la chimenea, volándole la cabeza y disparándole en el pecho Dios, ni Bruce Willis es tan duro de matar En Chucky 2, este regresa para vengarse de Andy Quien ahora tiene una nueva familia porque a su mamá la tildaron de loca cuando no lo era Señora, era obvio que le iban a tildar loca porque era un muñeco poseído ¿Quién le va a creer ese cuento, señora? Aparte, el policía que mató al muñeco se quedó callado Bueno, porque tampoco le iban a creer Y en fin, a la mamá de Andy la pusieron en un manicomio ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Es en serio? Chucky Todavía no es su turno, hermano Dios, pareces un niño En fin, Chucky sigue a Andy y mata a sus padres adoptivos para poder apoderarse de su cuerpo Pero con ayuda de su nueva hermanastra, Kyle, logra derrotarlo una vez más Esta vez en la fábrica de estos muñecos Poniéndole una manguera en la boca y haciéndolo estallar con no sé qué cosa exactamente, la verdad Pero se muere En Chucky 3, que sucede 8 años después, Andy es enviado a una escuela militar Y bueno, Chucky también lo sigue hacia allá porque es su eterno amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Quien revive gracias a que en la fábrica reutilizaron el plástico con el que estaba hecho este muñeco para crear a uno nuevo O sea, ¿qué clase de lugar es este? ¿Qué clase de sitio es este? Y como el primero en descubrir que este muñeco estaba poseído es un niño llamado Tyler Chucky buscará matarlo Pero otra vez Andy aparece al rescate y lo mata arrojándolo a un ventilador gigante en un parque de diversiones Pero Chucky regresa en la novia de Chucky Quien nuevamente es revivido, reconstruido, recauchutado y todo lo demás para poder volver en esta película Tiffany quiere casarse con él Chucky no quiere, discuten Pero como que al final acepta de todos modos Fascinante que en esta película los muñecos puedan casarse O sea, así hablando de Chucky, ¿no? Chucky Chucky, Chucky No ahora, no ahora, regresa, regresa En fin, Chucky la mata para hacerla una muñeca también Y van por la ciudad demostrando su amor y matando a gente diestra y siniestra Mientras van en busca de un talismán que se encuentra en la tumba del asesino Charles O sea, bueno, de Chucky Para poder pasar sus almas a otros humanos En fin, Tiffany se arrepiente y al fiel estilo de la Rosa de Guadalupe decide salvar a sus vecinos que estaban a punto de ser asesinados por Chucky Al final los muñecos mueren, no sin antes presenciar el nacimiento del hijo de Chucky O sea que Chucky y Tiffany tuvieron un hijo Pero, pero son muñecos En esta película el hijo de Chucky decide revivir a sus padres para juntos ser una familia feliz Pero cuando están a punto de lograrlo Chucky decide arrepentirse y huir de la escena porque no quiere ser un padre de familia Así que cuando este regresa mata a su esposa Tiffany y su hijo en venganza mata a Chucky No sin antes descubrir que ella ya había transferido su alma al cuerpo de una mujer antes de que Chucky se dé cuenta Entonces Tiffany pasa el alma de su hijo a un niño de verdad y al final viven contentos y felices Ja ja, sí, como si estas cosas pasaran Y finalmente tenemos este año a Child's Play o al muñeco diabólico Chucky Chucky En fin, este año se viene el reboot de Chucky Más muñeco y más diabólico que nunca Y ya no te cuento más porque tienes que ver en el cine obviamente Y nada más Planet, si te ha gustado este video deja tu ward con un like para que Chucky no te jale los pies a las 3 de la mañana No te olvides de comentar aquí abajo como demonios Chucky se rejuveneció la cara Dime si es Botox, dime si es cirugía plástica, dime si liposición, perdón liposición es otro lugar Y hablando de comentarios, aquí viene la sección de comentarios que aún no tiene nombre así que si tienes un nombre por favor deja en los comentarios Anthony Valeriano Quispe, mis personajes favoritos son Timón y Pumba por su gran carisma y personalidad Este muchacho me llena de orgullo Este muchacho me llena de orgullo Renectro, no gané otra vez un sorteo, ¿por qué? ¿por qué me persigue la desgracia? ¿Por qué me persigue la desgracia? Josué Tello Anampa, Timón no entendió la metáfora, no te angusties Oye, tranquilo viejo Kiki14 Ortiz, la primera vez que miro un video tuyo, excelente calidad, nuevo suscriptor, tienes mucho potencial Mira ese potencial No olvides suscribirte a este canal para ser parte de la Nación Cine Planet Y de disfrutar todos los videos de este sensualón canal No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla Y que podrás ver en la cajita de la descripción de este video Y tampoco te olvides que soy Luis Busé Y que te veo hasta la próxima ¡Ajua! Y no olvides que puedes hacerte socio Cine Planet en el link de la descripción de este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!